Música Memorias Estéticas es la exposición de los estudiantes Claudia Arias, Lorena Chajín, Laura Martínez, Lina Solano, Javier Grandas y Jorge Garza del Instituto de Proyección Regional Educación a Distancia y PREV de la UIS que se expondrá en la Sala Macaregua hasta el próximo 29 de junio Mi exposición se llama Así con Pompo, hace parte de Memorias Estéticas que se llama toda la exposición que está de los de grado, de los proyectos de grado y mi experiencia personal que se está plasmando en esta exposición que es una video instalación compuesta por video, por estos biombos que están acá y por el ventilador con sensor tratan de una experiencia personal La inauguración contó con la participación de Miguel Ángel Cruañas, etnólogo español, quien explicó a los asistentes el arte de la producción del vino Los invitamos a todos para que asistan a la exposición Memorias Estéticas en la que se ven los proyectos de grado de los estudiantes de décimo semestre de Artes Plásticas Hay diferentes temáticas, hay muchas cosas interesantes y pueden venir a observarla todo el mes La exposición está dirigida a todo público y se podrá visitar gratuitamente en la Sala Macaregua de la sede UIS Bucarica ¡Gracias!